¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¡Bienvenidos a Soluciones Android! ¡Qué bueno que nos estás viendo el día de hoy! Eso nos pone muy, muy contentos. Y quieres que seamos más felices, por favor, suscríbete. Somos más felices haciendo videos para ti. Tenemos el Galaxy A53 ya en tecnología 5G. Este dispositivo súper, súper rápido. Muy bonito, muy estético. La verdad está muy nice el dispositivo. Te vamos a enseñar cómo puedes hacer que tu batería dure más tiempo. Para ello vamos a Ajustes. De Ajustes nos vamos a Desplazar. Nos desplazamos y vamos a Cuidado, Batería y Dispositivo. Seleccionamos allí. Vamos a la opción de Batería. Seleccionamos aquí. Y tenemos aquí la opción de Ahorro de Energía. La Batería la podemos activar y eso va a hacer que nuestra batería nos dure más tiempo de lo habitual. Y esto debido a algunos ajustes que hará en el dispositivo por medio del Ahorro de Energía. Entonces, esta es una opción en directo que tenemos para hacer que la batería rinda más tiempo en el dispositivo. En Más Ajustes tenemos la opción de Batería Adaptable. Mostrar el porcentaje de la batería en el área de notificaciones. Entonces, activar la carga rápida y proteger la batería, ¿verdad? Limita la carga máximo al 85% para prolongar la vida útil de la batería. Fíjate, este es un dato interesante. Ahora, si lo que tú quieres es hacer ajustes en directo para que la batería te dure más tiempo, ¿qué puedes hacer? Bueno, vamos al área de notificaciones. Y en primer lugar, desactivamos Ubicación, si no lo estamos utilizando. Vamos a desactivar Bluetooth, si no lo estamos utilizando. Vamos a desactivar Wi-Fi, si no lo usamos. Mobile Hotspot, si estuviera activado. Que son aplicaciones que consumen bastante, bastante batería. En la siguiente ventana, en la siguiente ventana de estas opciones, activamos el modo oscuro. Y eso también, el modo oscuro hace que se utilice menos brillo, menos porcentajes de la batería en la pantalla. Otras cosas que podemos hacer es cerrar las aplicaciones que están en segundo plano abiertas. Y limitar el uso, obviamente, de eso. Podemos también cambiar el tiempo de espera de la pantalla antes de que se atenúe y se bloquee. Por ejemplo, aquí nos vamos a pantalla y de pantalla tiempo de espera está en 5 minutos. Lo podemos cambiar a 15 segundos o un minuto. Eso va a hacer que la pantalla se esté apagando más rápido y obviamente consuma menos batería. Estas son tan solo algunas de las opciones que te recomendamos que hagas, pues, para ahorrar batería. Toma en cuenta que aplicaciones como los juegos, los videojuegos, utilizan bastante pila, bastante batería. Lo mismo, el móvil hotspot o el hotspot y también el wifi son herramientas del dispositivo que utilizan mucha batería, si es que tómalo en cuenta. Esperamos que este video te sirva y ayúdanos compartiéndolo en tus redes. Por favor, no te vayas sin dejarnos un like, sin suscribirte, dejarnos un comentario. Y checa en la descripción los demás videos, tips, trucos, configuraciones para el Galaxy A53. Estamos seguros que te van a encantar. Cuídate. Te esperamos en el siguiente video. ¡Gracias!